A esta cumbia si me gusta a mi, a esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene el movimiento que, porque tiene el movimiento que Se baila así, como yo, como mírame, muévete, como para allá, como para acá A esta cumbia si me gusta a mi, a esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene el movimiento que, porque tiene el movimiento que Se baila así, como yo, como mírame, como muévete, como para allá, como para acá Y los cumbiamberitos, los cumbiamberos de la zona centro Y los pelones Comparito Marras en la barra Oye Laura Comparito Freddy Los pelones La MS de la Moderna Comparito Tommy La gente de Las Cementos Oye Paez Rata De Pueblo Nuevo Y la gente del Bambán Y las chicas solteras A esta cumbia si me gusta a mi, a esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene el movimiento que, porque tiene el movimiento que Se baila así, como como yo, como mírame, como muévete, como para allá, como para acá Con los cumbiamberitos Con los cumbiamberitos Y ahí quedó esta rica cumbia Oye Colombia Cumbiamberos de la zona centro